Hola a todos mi nombre es Anabel Ávila, bienvenidos a mi canal de salud y fitness. Una vez más estoy aquí para resolver vuestras preguntas. El tema de este vídeo esta vez va a ser cuando llego al gimnasio qué entrenamiento tengo que hacer primero el entrenamiento de pesas o el entrenamiento de cardio. Bien te diré que si tu ideal tu objetivo es tener un buen tono muscular y una buena definición entonces deberías empezar tu entrenamiento por las pesas y continuarlo por el cardio. Si quieres entender el porqué quédate y verás. Cuando estamos llevando a cabo el entrenamiento que se le denomina de pesas nuestro cuerpo está utilizando básicamente como fuente de energía los aminoácidos y el glucógeno que está almacenado en nuestros músculos. Durante este proceso el cuerpo no necesita oxígeno para esta transformación. De ahí que también a este entrenamiento se le denomine entrenamiento anaeróbico. Por otro lado el otro entrenamiento del que estamos hablando, el cardiovascular, utiliza como fuente principal de energía las grasas y parte del glucógeno que también está en los músculos. Bien para hacer este proceso en cambio sí que necesita oxígeno para hacer esta transformación y obtener la energía. De ahí que se le denomine entrenamiento aeróbico. Bien, pues sabiendo esto ahora entenderéis que tiene más sentido que empecemos por las pesas. ¿Por qué? Porque nuestros músculos están con los depósitos de glucógeno y de aminoácidos a tope. Esto nos va a permitir que podamos hacer un entrenamiento con la intensidad que queremos, un entrenamiento fuerte para ganar ese músculo y esa calidad muscular que es lo que queremos. Una vez que hemos ido agotando estos depósitos de glucógeno y de aminoácidos en los músculos, si procedemos a hacer el cardio será más fácil que nuestro cuerpo haga un esfuerzo para movilizar las grasas y para utilizarlas como fuente de energía principal para sostener esa actividad que estamos haciendo. Por lo tanto si lo miramos así conseguimos mantener la máxima energía para las pesas que lo que queremos y una vez que han disminuido los depósitos de energía, nuestro cuerpo va a intentar movilizar las grasas mientras estamos haciendo el cardio para reducir precisamente ese índice de grasa corporal y conseguir una mayor definición muscular. Si os lo planteáis de otra manera empezando primero por el cardio y después por las pesas lo que haríamos sería precisamente agotar nuestras fuentes de energía antes de llegar al entrenamiento de pesas y no podríamos llegar y entrenar con toda la intensidad que nos gustaría. De todas maneras siempre insisto en que como nuestras vidas no son perfectas no siempre podemos hacer el planning a rajatabla o nos sale exactamente todo como queríamos siempre va a ser más importante que lleves a cabo el entrenamiento sea como sea entiéndeme de calidad no pero que si no eres capaz de anteponer primero las pesas al cardio lo más importante es que consigas hacer tu entrenamiento y eso será mucho mejor que no haber hecho nada de acuerdo o sea que dentro de las posibilidades intenta hacer las pesas primero el cardio después pero no seáis extremistas que sepáis que no se acaba el mundo porque tengáis que un día hacerlo al revés ¿vale? espero que aunque haya sido un poco técnico el vídeo hayáis podido entender el mensaje que os quería transmitir ¿vale? el sentido de por qué las pesas van primero y el cardio va después porque es más eficiente para los objetivos que queremos y que compartáis el mensaje con vuestros amigos si tenéis cualquier duda me la escribís en los comentarios que yo intentaré contestaros lo antes posible no os perdáis ningún vídeo si os suscribís al canal los tendréis de primera mano y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo